está la muñequita y fíjense bien mis amigos están todos sus accesorios para que ustedes puedan hacer cambios de ropa y baila hola hola mis amiguísimos queridos reciban muchos saludos y besos de parte de su canal lupita shopping y mis amigos en esta ocasión nos volvemos a encontrar aquí en picolín toys porque queremos mostrarles más de sus productos más de sus novedades y más de esos super precios que ellos tienen recuerden que ellos se encuentran ubicados en izazaga número 89 en el piso 3 en el local n 810 b con un horario de 10 30 a 6 30 en la cajita de descripciones les estaré dejando toda la información y pues comencemos otra línea que trabajamos el juguete lo trabajamos todo el año todo padrísimo todos estos de aquí que hacen todo este juguete usa pilas trae sonido para los peques de la casa y baila ok a partir del próximo mes nos empiezan a llegar más modelos diferentes y los precios están increíbles fíjense bien bien bailador el patito ok todos estos de aquí arriba son los que se usan en pila ya vieron estos son sus precios sus diseños para que ustedes los chequen exacto aquí está también y hay diferentes o sea tenemos para niño para niña por ejemplo esto es para niña dos modelos diferentes para que ustedes vean y diseños de variedad ya vieron espero no estarlo pasando tan rápido para que ustedes vayan checando también tenemos personajes conocidos perfecto y diferentes modelos para que ustedes los chequen y no puede faltar nuestros unicornios aquí está para que lo cheque de este lado que tenemos la muñeca también este se vende súper bien porque la tenemos a un súper precio está en 52 pesos de mayoría 52 incluso si lleva a llevar este modelo por docena les mejoramos el precio mira lo tenemos en 40 pesos por docena 40 o sea todavía baja más está la muñequita y fíjense bien mis amigos están todos sus accesorios para que ustedes puedan hacer cambios de ropa ya vieron y obviamente diferentes colores no sólo un solo no sólo un color la tenemos en azul la tenemos en rojito o naranja de este lado ya vieron están padrísimos que más tenemos este tipo de carros son transforma los que estamos están ahí estos se transforman igual usan pilas y solito se transforman caminan les hay que quitar la tapa y caminan estos en cuanto están por ejemplo ese está en 104 de mayoría tenemos este que abre las alas en 129 están padrísimos para los peques que aman los transformes la verdad está un súper precio estas son sus cajas o estos ya son otros otros modelos otros modelitos las pistolitas estas para los chicos 89 pesos por dos en 89 mi mayoría en 115 ok así es que ya saben dónde venir recuerden que estamos muy avanzados en temporadas y ahorita sería muy bueno o muy bien estar haciendo nuestros pedidos para empezar a acumular todo nuestro producto que podemos vender ahorita para las fechas que se vienen así es que los precios están increíbles la calidad de los productos aquí se puede ver y por modelos no podemos parar qué más tenemos aquí tenemos ambas infantiles vean muy bien tenemos estos carritos pequeños modelos como estos y bueno después tenemos así con la luz prendida caminan si te das cuenta cuando se mueve también se mueve todos los engranes todos los de adentro se me hace muy didáctico muy emotivo para los pequeños y muy didáctico para saber lo que tienen y cómo se mueven de adentro estos pequeños que son curiosos exacto fíjense bien esta pistolita ya vieron se mueve también esta pistolita y 110 vale la verdad si vale la pena esta que es igual perfecto así es que a correr a correr a correr para que vean ustedes todo lo que van a poder vender que más tenemos de este lado esto es nada más como un previo es todavía de los modelos que tenemos de juguete ya la verdad es que tenemos poco cantidad de este stock de estos juguetes porque estamos en espera de que nos lleguen los nuevos modelos para el próximo mes un gran surtido de control remoto muñecas muchos accesorios para juguetes de pistas y diferentes modelos ok así es que ya saben a dónde venir está nada más como nos comenta es un previo para que ustedes puedan empezar a hacer sus anotaciones y empiecen a checar y puedan ver la cantidad la calidad y la variedad de productos que tenemos aquí para todas estas temporadas que se vienen ustedes ya tengan en la lista pensado dónde acudir porque la verdad los productos están padrísimos y la verdad los precios están súper increíbles así es que vean más o menos la calidad de los productos más o menos con lo que ellos cuentan y dense una idea para que puedan decir voy a ir a picolín toys por todos mi producto para estas fechas que se vienen entre las diferentes líneas que tenemos trabajamos esta que son monederos de popgit oh están padrísimos diferentes modelos de popgit ok los de arriba son monederos también sí todos monederos así es qué precio tienen los de arriba tengo diferentes como 43 64 de mayoreo ese de la carita negra este es un poquito más grande está en 61 de mayoreo ok y los de acá de unicornio 45 de mayoreo oh y son de los este para estar antiestrés sí exacto el antiestrés vamos a bajar un poquito y qué tenemos de este lado peli mande perdón estoy aquí aumentando el peluche sí igual vienen con popgit ay y están grandes mis amigos estamos hablando de un aproximado de 25 centímetros para que ustedes los puedan checar aquí tenemos más modelitos estos en cuánto están 43 de mayoreo 43 de mayoreo de este lado seguimos con diferentes colores rojo y rosa todos estos de aquí están en 45 no dependiendo del tamaño por ejemplo este está en 65 es de los más grandes que tenemos 55 este es búho se vende muy bien ajá 49 el de las papas fritas un diseño genial y aquí abajo qué tenemos monederitos las figuras clásicas lo que es el pato Donald ay están amplios ajá son monederitos y bolsas ajá esos en cuánto Mickey Mouse 83 pesos 83 o la cangurera lo tenemos en 79 pesos oh si es cierto también de nuestros personajes favoritos ya vieron Mickey siempre en clase exacto qué más tenemos aquí abajo ah fíjense bien mis amigos tenemos producto de remate o sea todo esto de aquí es de remate ya sí ay perfecto con razón tienen esos súper precios aquí no puede faltar nuestro amigo ahorita para Halloween ya vieron aquí están más más modelitos y más diseños para que ustedes puedan checarlos puerquitos no pueden faltar se venden muy bien y los unicornios que también se venden súper súper bien están sus correas son correas su tela de la correa es correa gruesa por el hecho de ser remate no está maltratado simplemente quieren sacar este producto para poder meter el nuevo y toda esta pared que les acabo de enseñar es remate no lo había visto pero es un remate con razón los precios están súper espectaculares ya vieron para que vengan corriendo están perfectos qué más tenemos los vamos a pasar de este lado para que ustedes puedan ver otra línea que trabajamos también nosotros es la de la sombrilla por ejemplo estas están en 60 pesos de mayoreo y está grande es doble tela exacto forma de estrella trabajamos los modelos que es satinada está en 45 pesos trabajamos estos modelos que son los reversibles posibles oh está bien y reforzada ahí está para que ustedes puedan verlo los modelos estampados y modelos lisos exacto los modelos lisos qué precio tiene 99 pesos de mayoreo el estampado está en 104 de mayoreo ahí está para que chequen los diseños los colores rosa rojo verde azul modelos como este están a sólo 35 pesos para infantiles ahí está perfecto para que ustedes puedan verlo y pues desde aquí se puede apreciar que es material grueso o sea es plástico grueso no es plástico delgado que se pueda romper tan fácilmente sino que estamos hablando de calidad perfecto y estos son todos nuestros diseños tenemos azules rosas verdes tenemos otras figuritas para niños también este lo tengo ahorita 30 pesos ahí está es un poquito más pequeño ah perfecto ya vieron y son todos nuestros modelitos estos de aquí 4 graditos qué precio tiene estos son de tipo macana este lo tengo a 79 pesos de mayoreo debo decir que ahorita ya no son tanto los modelos pero a la gente que está interesada en la sombrilla llegamos a trabajar muchísimos modelos ahí está previos antes de que empiece la temporada de lluvia ok ahorita estamos más enfocados en otras líneas pero también en otros en esta temporada esta la trabajamos bastante ok esto cuánto me dijiste setenta y nueve pesos setenta y nueve y fíjense bien sus colores es en negro azul y rojo para que ustedes lo puedan checar qué más tenemos tapetes tapetes para la entrada o para el baño ok y cuál es su precio cuarenta y tres pesos de mayoreo cuarenta y tres cuarenta y tres cuarenta y tres cuarenta y tres son de plástico sí ok estos son sus diseños en cuarenta y tres pesos y los tapetes de aquel lado nos vamos un poquito más para acá para que vean que tienen diferentes este texturas y diferentes materiales estos de aquí qué precio tienen estos los tengo en cincuenta y cinco de mayoreo ajá pero este ya es este ¿cómo se llama? otro tipo de acabados ajá el peluchito es más largo por ejemplo este que se ve rosa del caballo es fosforescente es fosforescente brilla en las noches estaría padrísimo verlo en la noche ¿cuánto me dijiste este? cincuenta y cinco de mayoreo cincuenta y cinco estos de aquí también cincuenta y cinco sí así es ok para que ustedes los vean y los chequen y tenemos de este lado son las cobijitas para bebé noventa y nueve pesos noventa y nueve y son grandes sí son amplias aquí están dobladas a la mitad pero están prácticamente están dobladas en cuatro partes así es pero sí son amplias y así tenemos estos colores que son el azul el verde y el cafecito ¿en cuánto este dijimos? noventa y nueve pesos noventa y nueve ¿qué más tenemos de este lado? sí otro modelo de cobijitas tenemos diferentes estampados ah ya la calidad de la tela esa es muy buena ok aquí están todos los diseños los modelos este cuatradito también es sí toalla de bebé ok y luego abajo ¿qué tenemos? diferentes estilos estos están unidos sólo veintinueve pesos hay diferentes colores este se aprecia por delante de este lado esta toalla así es cierto otra textura veintinueve 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 este es bordado también toallita en la parte de atrás y liso en la parte de enfrente como estos son doble vista así delante y atrás un diseño diferente tengo más colores ok y aquí tenemos unas toallitas más pequeñas así es a doce pesos ok también diferentes colores para que lo chequen tenemos también toallita en remate treinta y un pesos ok y unas más pequeñitas de este lado en doce pesos ya vieron recuerden que todo este producto aunque viene o tiene la etiqueta de remate no es porque esté lastimado el producto está en buen estado está bien pero lo que quieren es sacar todo este producto para que entre o ingrese el nuevo así es que no es producto lastimado que por eso lo estén poniendo en remate no está bien es nuevo el producto lo que quieren es que salga rápido para que pueda entrar rápidamente la nueva variedad a ver nos vamos a voltear para que ustedes puedan ver más producto de este lado que tenemos de este lado esta cortina la trabajamos súper bien ya tengo un súper precio 69 pesos de mayoría se las voy a enfocar para que la vean está padrísima es cortina mosquitero para las puertas mosquitero para las puertas sí tenemos más de doce modelos de diferentes estampados diferentes colores y aquí están los diferentes colores para que ustedes los puedan checar morado azul café rosa incluso tenemos lisas en negro y en beige en gris ok y esas que precio tienen las lisas traen en el marco para velcro esas te cuestan 115 y como estas en 69 de mayoría ok están perfectas que más tenemos vamos a avanzar para que ustedes puedan ver más producto que tenemos de este lado aquí tenemos más tapatitos sí estos son un poquito más grandes diferentes colores ok ahí está para que ustedes puedan verlo como comentaba estos son fosforescentes que brillan en la noche y estos son los colores tenemos este gris y tenemos rosa que dice que son los que brillan de noche perfecto aquí tenemos más modelitos para que ustedes puedan checarlos los colores rosa cafecito aquí viene uno como tipo unicornio de mil colores y de este lado tenemos los de peluche que también son en color como gris que es a color arena color cafecito y color beige ok o sea tenemos mucha variedad de productos y diseños que más tenemos este los vasitos estos los seguimos recordando que traen un superprecio 88 pesos de mayoreo y este pues seguimos en espera de que nos siguen llegando más modelos más modelos continuamente cambiamos nuestro stock diferentes modelos ok y de este lado tenemos otra de las muchas líneas que trabajamos el llavero estos están súper de moda hay diferentes modelitos y para variar nosotros tenemos uno de los mejores precios exacto aquí vamos a ver todos nuestros modelitos vean la calidad del llavero se viene lo que es la figurita en la parte de abajo y como agarradera es agarradera de plástico plástico como se llama ese material de la agarradera es silicón 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 mis amigos no es plástico así es que no tan fácilmente se les va a tronar se les va a romper se va a gritar claro que no y no podemos parar en modelitos fíjense bien tenemos nuestros personajes favoritos y tenemos variedad de nuestros personajes favoritos aquí se les voy a enseñar un bonito regalo un bonito obsequio o incluso en caso de que quieras revender que quieras emprender pues la verdad aquí tienes todo a 15 pesos nuestro precio 15 pesos de mayoreo ok y por piezas se los pueden llevar incluso a 20 pesos cada uno ya vieron o sea que entre más compren obviamente el precio va a disminuir y por variedad no podemos parar aquí están todos nuestros modelitos es otra de las líneas que más movemos entonces seguido nos llega un modelo diferente vamos acabando otros nos llegan nuevos modelos constantemente ya vieron aquí están más modelitos los semanems no pueden faltar en la parte de arriba personajes de Disney son todos los personajes que a ustedes les gustan que les llaman la atención aquí están todos para que ustedes puedan verlos ahí está bueno recuerden que nosotros nos encontramos en Pickling Toys para que ustedes puedan venir para que puedan checar recuerden que también pueden hacer pedidos tienen lo que es el sistema de envío para que ustedes puedan estar pendiente puedan recibir todo su producto y bueno este sería todo nuestro producto muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo gracias a quien nos atendió Cristian Rodríguez Cristian Rodríguez muchísimas gracias recuerden activar la campanita de notificaciones para que les esté llegando todo este contenido y muchísimas gracias por todo su apoyo recuerden sus comentarios son muy importantes para nosotros porque nos ayudan a crecer así es que nos vemos en nuestro próximo videíto bye y y y